5.000, 5.000 en el live. Solo tengo que observar las cuentas. Es que pestaña, pero está en 5.000. 4.000 live, entonces. Domingo de colores hoy, ¿es mentira? Domingo de colores. 2.80 en la casa. El más viral ahora mismo. La verdad que, ya tú sabes. 3.80 en la casa. Hansel 15. El promotor que está controlando la calle. Güey, estamos número 1 con Capotillo. Que se sepa, yo subí la vaina ahí. Y en el ritmo de ahí salgo el hueco. Hay que montar un par de goris ahí también. Porque si ahí como él hace cale. Igual crazy me dio a ver que montar para el león. Güey, salto. Y lo único que sí come. Cualquiera tiene cuarto. Porque le meto que me alegro. Pero bueno, mi gente no tiene cuarto. Este buen sonido. Güey. Que no cuenta la mafia china, los rolones. Meneita, Carlos U, Manuel, DH. Dame la HD. Tú sabes que es lo que es. Flender. Dame la luz Flender. Mela. A verina. A verina. Creo que.